El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Mateo. Es parte del famoso Sermón de la Montaña que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio. Los fariseos se mencionan en el texto de hoy. Hay que recordar que los fariseos eran la gente que más hablaba sobre la ley y eran particularmente exigentes, eran estrictos. De hecho, podría decirse que eran demasiado estrictos porque con tanta legislación y con tantas normas hacían la vida muy pesada, pero mucho, mucho. Podemos hacernos una idea del estilo de interpretación de la ley que tenían los fariseos viendo algunos de los judíos ultraortodoxos de nuestra época. Uno puede conocer en algunas ciudades, sectores de la ciudad que están con una gran presencia de este tipo de judíos. Por decirte algo, muchos de ellos nunca cocinan un día sábado, no se suben a un automóvil, no pueden encender un computador, cosas así. Consideran que eso está prohibido. Entonces la ley significa, o su manera de entender la ley de Moisés implica una gran cantidad de requisitos. Y por eso nos puede llamar la atención lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Dice que tenemos que ser mejores que los escribas y los fariseos. Los escribas eran los grandes conocedores de la ley. Y ya he dicho qué tipo de interpretación tenían los fariseos. Y Cristo dice, ustedes tienen que ser mejores. Así que tal vez el primer impulso de uno sería decir, parece que Cristo quiere que yo sea todavía más estricto de lo que ya son los fariseos. Sin embargo, lo que Cristo quiere decir con la palabra mejor, sin duda es otra cosa. Lo que Cristo quiere decir con este mejor es otra cosa. Efectivamente, nos damos cuenta que la práctica de la ley por parte de los fariseos aludía al comportamiento exterior, lo que había que hacer exteriormente. En cambio, el énfasis que propone Jesucristo es distinto. Tiene que ver con tus intenciones en primer lugar y con tus palabras en segundo lugar. Cristo nos está diciendo, si tú crees que basta únicamente con lo exterior, aunque te revientes el alma tratando de ser estricto, tu corazón está distante de Dios. En esto nuestro Señor Jesucristo va en perfecta continuidad con la denuncia que hacían muchos profetas. Acuérdate lo que decían aquellos profetas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el sentido que tiene Cristo aquí es, empieza por adentro. No se trata de recargar más lo exterior, lo cual muchas veces lleva a vanidad y lleva a creerse uno superior y por lo tanto a juzgar y condenar otras personas. No, no te quedes con eso. No te quedes con lo exterior. En lo exterior hay muchos engaños, hay mucha hipocresía, hay mucha fachada y mucha máscara. Empieza por adentro. Lo que te hará realmente mejor es empezar por la verdad de tu corazón rendido en obediencia y en amor a Dios. Ahí es donde vas a empezar a ser mejor. Vas a empezar a ser mejor cuando no te preocupes, en primer lugar, qué opinan o creen o piensan otras personas, sino qué opina, quiere y cree Dios que tú debes hacer. Cree en el sentido de qué piensa Dios. Eso que Dios te dice, eso que Dios te muestra y te lo muestra a través de su palabra, a través de la predicación de sus apóstoles, profetas, a través de la voz de la iglesia, eso que Dios te muestra, eso vivido en tu corazón, ese es el comienzo de tu vida nueva. No te quedes en cosas exteriores. Gracias. Gracias.